Bueno, el sistema nervioso, la función principal de este sistema es la comunicación entre las y la comunicación puede ser de dos tipos, puede ser química, puede ser eléctrica. Esta comunicación se da gracias a dos facultades que tienen las células, los cuales se pueden excitar y aparte pueden conducir esta información a otra parte del cuerpo. Es propio de un servicio la característica de tener irritabilidad y responder a los estímulos que producen de ser gratis y irritabilidad. Y pues la centralización es el principio básico de la organización neural. El sistema nervioso se puede dividir en dos partes, que es el sistema nervioso central y el periférico. El central está conformado por el cerebro, la médula espinal y regiones neurales del ojo. Y pues sus componentes básicos son las neuronas y la guía. Este se encarga de recibir información sensorial y generar impulsos o movimientos específicos, ya que se encarga el análisis de la información que lleva en esta serie. Luego el sistema nervioso periférico se conforma por los ganglios, por los nervios espinales, craneales y terminaciones nerviosas. Y sus componentes básicos son las células satélite y las reshuan, que son análogas a las células psiquiátricas. Las terminaciones nerviosas conectan los ganglios con el sistema nervioso central y los receptores y efectores del organismo. Pues ahí hay una imagen en la que las partes azules, que son los ganglios y los nervios, el periférico y el encejo arreglado del final, de ser disfrutado. Bueno, los sistemas efectores... Por así decirlo, los sistemas que se encargan en el proceso de financiación, de los sistemas la carga de ordenar o de mandar las señales al sistema nervioso, tenemos dos, que son el somático y el autónomo. El somático está presente en los nervios craneales, impulsos eléctricos, movimientos voluntarios, básicamente todos los movimientos voluntarios. Y el autónomo, pues como lo dice la palabra, controlado por el hipotálamo, integra la información del sistema nervioso central y los reflejos en movimientos no voluntarios. Revolvemos que el sistema nervioso central es el cerebro y toda la salud. Bueno, las neuronas es la unidad autónoma, digo, anatómica y funcional del sistema nervioso. Esta es, como decir, la célula es la unidad de la vida. Aquí el sistema nervioso central es la neurona. Tiene un núcleo grande, un núcleo que es bastante notorio, prominente. Tiene un pericarión, que es el cuerpo de la célula, como decir el citoplasma. Las neuronas reciben los estímulos y los transmiten a través de impulsos nerviosos que son eléctricos hacia otros neuronas o a otros músculos. La forma en la que reciben esta información es desde la periferia, por ejemplo, un golpe, una quemadura, un estímulo, se van a las dendritas. Estas van a recibir la información, se la van a pasar el soma, que es el pericarión, el cuerpo de la célula. Luego se la van a pasar la axón. El axón la va a pasar a otras neuronas, hacer un caminito neuronal hasta que llegue al sistema nervioso central o a las células efectoras, que son a los músculos, por ejemplo, para que estas reaccionen. Acaba de mencionar que igual tenemos receptores en todo el cuerpo. Pueden ser el cámaron receptores, el quimio receptor. Entonces, por ejemplo, puede ser la nariz un quimio receptor. Entonces, cualquier cosa hace, crea una reacción química que logra que empiecen los impulsos hasta nuestro sistema nervioso central. Bueno, la estructura de las células se divide en pericarión o soma, que como les decía, es el cuerpo de las células, donde se encuentra el citoplasma, el núcleo, y el núcleo lo dentro del núcleo. Las dendritas son pequeñas ramificaciones, pequeñas ramitas rodeando el pericarión, que estas son las que reciben los estímulos. El axón es como otra ramita, pero es más larga, mucho más prolongada, y es la que va a conducir el estímulo hacia otras células o hacia el sistema nervioso central, que sería el cerebro. La mielina son oligoproteínas, estas sirven como protección por el axón para que éste pueda conducir apropiadamente, además de que mejora la transmisión de este mismo estímulo. La mielina es secretada por las células de Shan en el sistema nervioso periférico y en el sistema nervioso central por los oligodendrocitos. Estas ambas células, que son análogas, cada una de un sistema distinto, van a secretar esta mielina, que es para la protección del axón. Bueno, aquí podemos ver cómo lo oscuro del centro es el axón, y todo esto más blanquecito es la mielina. La mielina se va a hacer secretada como por cápsulas. Aquí podemos ver que hay un nódulo de Rambier, que estos nódulos van a permitir que de la axón pueda llegar a salir ramificaciones, por ejemplo, en el lado más terminal de la axón, para que estas ramificaciones de la axón lleguen a distintas células. Bueno, aquí podemos ver cómo aquí en tensión de la hematoxilina y de la auxina, están las células grandes, aquí podemos ver el núcleo, y dentro está el nucleón. Y si podemos ver, aquí se van haciendo como ramificaciones, estas son las dentritas. El axón es menos visible, pero si se enfoca bien y con una buena tensión se puede llegar a ver. Esta es una tensión de Golgi, en la que podemos ver todos estos, son las dendritas, que son, como les decía, son las ramificaciones que van a detectar los estímulos. Este largo de acá, como pueden hablar de bastante más de lo que los demás, es el axón, que es el que va a ser el transmisor. Bueno, en las ramificaciones podemos encontrar los puertos de Mísir, que son una de las partes de las ramificaciones más distinguibles cuando se tiñen, especialmente cuando se tiñen con colorantes básicos de analina. Entonces, podemos ver, de este lado, que los cuerpos de Mísir son todas estas partes de tiñenas de morado oscuro, que están alrededor del núcleo de la neurona. Estas están formadas por cisternas del retículo endoplasmático rugoso, y están dispuestos para a la mente. Si se hace una, si se observan estas neuronas más cerca, se pueden ver perfectamente estas cisternas de retículo endoplasmático, que es donde las forman. No se van a encontrar los cuerpos de Mísir en el cono axónico, que es donde se une el axón con el cuerpo de la neurona. Ahí generalmente no se van a ver, pero sí en todas las demás partes de la neurona. Y bueno, sirve para la síntesis y transporte de proteínas en la célula. Y bueno, estas proteínas son generalmente fundamentales para la transmisión de impulsos y permiten la regeneración de los cisternos de cañadas. Igualmente, pues, leía algo que es un poco interesante, que es que sí puede haber una relación tamaño de la neurona con los cuerpos de Mísir. A lo que me refiero es que se ha visto que entre más pequeña es la neurona, más cuerpos de Mísir tienen a ver. Pero esta, bueno, esta como relación no se da siempre. O sea, hay veces que puede haber una neurona muy chiquita, con muy pocos cuerpos de Mísir, pero bueno, no se puede. En esta foto podemos ver varias neuronas. Y bueno, se ven los cuerpos de Mísir, que son estos puntitos morados que rodean al núcleo de la neurona. Este y ya todo demás, ya los vamos a explicar ahorita, los demás componentes. ¿Perdón? ¿Los puntitos morados, no? ¿Los puntitos morados? En el centro del cuerpo, todos esos son los corpos de Mísir. O sea, cada uno es un cuerpo de Mísir o todos son la transmisión de Mísir? Sí, o sea, está el cuerpo de la neurona y esto se ve que este es el núcleo y este es el núcleo. Y siempre alrededor del núcleo, así como en el cuerpo, vas a ver estos puntitos morados, que son los cuerpos de Mísir. ¿Las otras también son neuronas? ¿Las otras también son neuronas? Bueno, estas son neuronas. No, ahora no. Ahorita vamos a hablar de ellas. ¿Las otras son las células de Gría? Ahorita vamos a hablar de ellas. Y bueno, también podemos encontrar las células de Purkinje. Las células de Purkinje se encuentran en la corteza cerebelosa. El cerebelo es parte del sistema nervioso central y su función es integrar vías sensitivas con vías motoras. Y bueno, es un tipo de célula Golgi tipo 1. Ahí que hacemos tipo 2, pero como ya es un tipo gráfico, es Golgi tipo 1. Esto quiere decir que tienen axones muy largos que pueden pasar por la materia gris hasta la materia blanca. Ahorita les vamos a estudiar que tienen materia blanca. Pero simplemente son axones muy largos que recorren grandes partes de este sistema para llevar los impulsos más largos. Entonces, los impulsos provienen generalmente de fibras paralelas cerebelales o fibras aferentes. Vamos a usar el término aferente y aferente seguido. Entonces, aferente es que proviene de fuera un impulso y aferente es que sale un impulso desde adentro. Y bueno, las células de Purkinje son muy impresionantes porque crean enormes ramificaciones tendríticas, tienen muy buena arbolización y pueden tener hasta 250.000 sinapses. Entonces, sí es mucho. Eso que podemos ver, esas son las tendríticas. A pesar de que sean muy largas como el axón, esas son las tendríticas. ¿Ok? Pueden ver como las que están como ramificadas son las tendríticas. Generalmente, los axones de las células de Purkinje pueden cruzar esta capa granular hacia lo que va a ser la materia blanca. Y bueno, esto le llamamos capa molecular de capa granular y ya estas, siempre van a estar como entre estas dos células de Purkinje. Y se van a ver muy buenas. Fácil, es muy fácil. Aquí tenemos otra imagen, creo que es un corte transversal de la médula espinal y tenemos aquí justo la capa granular, la matriz molecular y aquí tenemos las células de Purkinje. ¿Qué? En el... No, eso no. Ah, sí, es el... Ah, sí, es el... Igual esta es la materia blanca. Ah, bueno, pues hay distintos tipos de neuronas. Se conocen cuatro generalmente, son la bipolar, la pseudo-unipolar, la multipolar y la piramidal. Este, la neurona bipolar, bueno, si quieren... Las manticulares tienen muchas prolongaciones y tienen un axón único y son más abundantes en el sistema... Son las más abundantes en el sistema nervioso. Estas pueden ser Golgi tipo 1 o tipo 2, como mencionan Lea, dependiendo del tamaño de su axón. Las tipo 1 superan los límites de su árbol y el límite, es decir, que el axón es muy muy largo, como las células de Purkinje, que igual hay en las otras otras que son estas, y que tienen un axón súper, súper largo. Y las golgi tipo 2 tienen un axón muy corto, que normalmente, bueno, por lo general son células leales. Y, pues, por ejemplo, si pueden ver aquí, pues no se le ve un axón como tal, simplemente se le ve, bueno, el nucleolo, el núcleo, y se le ven nada más los cuerpos de misil que están pegaditos. Las piramidales tienen forma como triangular, y están rodeadas de neurópilo y un axón, tienen un axón, nada más, y muchísimas tendritas. Y, pues, la prolongación más larga, como había mencionado Tony, es el axón, por lo general, y, pues, se ve, bueno, estas piramidales, por lo general, se ven súper ramificadas. Por ejemplo, aquí está la tensión de... ¿Qué está? Ah, bueno, que se ven muchísimas, se ven como muchísimas raíces, como si fueran raíces, y ya en el centro está el soma, y, pues, el nucleolo es. Entonces, aquí hay otra foto, donde se pueden ver muchísimas neuronas, y, igual, allá, pues, ahí va. Entonces, se va a estudiar ni antes. Las bipolares tienen dos prolongaciones, y, pues, se encargan... Por lo general, están en el sistema objetivo, visual y vestibular, y, pues, como pueden ver, aquí tienen una prolongación y acá otra, y así se van siempre prolongando paralelamente. Y acá hay otra imagen en donde se pueden observar varias de las neuronas circulares. Luego, las de unipolares tienen una prolongación corta, igual, que las multipolares, pero, este... Estas están en los ángeles de nervios craneales y medulares, y, bueno, muchos les dicen unipolares nada más, pero, realmente, el pseudo viene porque derivan de los neuroblastos multipolares, y, pues, las prolongaciones que tienen estos neuroblastos multipolares se fusionan en el desarrollo embrionario, y, pues, quedan así, como esta de aquí, que realmente nada más se ve como una bolsa. Y, entonces, pues, ya, esta es una neurona ganglional, y, pues... ¿Cuál era la que se venía pseudo-unipolar en la célula? ¿Cómo? O sea, ¿cuál es la célula, bueno, la neurona, más bien, pseudo-unipolar? Eso. Ah. Y, o sea, se le pone pseudo porque en el desarrollo embrionario, pues, las prolongaciones de los neuroblastos multipolares se fusionan. ¿Cómo se comunican las neuronas? Bueno, es mediante un proceso llamado sinapsis, el cual puede ser químico o eléctrico. Cabe mencionar que cuando la sinapsis es química, las señales que son enviadas siempre van a ser enviadas de una manera unidireccional, por el contrario que cuando son eléctricas, las señales pueden ser bidireccionales. La sinapsis sucede, ya que las neuronas tienen receptores, por ejemplo, en el caso de las químicas, ciertos neuronas tienen receptores precisamente para recibir otras sustancias químicas que son emitidas por las neuronas. Estas sustancias son, pues, producidas por el mismo sistema nervioso, por el cerebro, y son las que ayudan a que… es como el proceso en el que una enzima tiene el espacio ideal para que otra enzima se le pueda unir y así puede conectarse. Si se desimilar con la sonora, solamente que es una conexión química y otra eléctrica. Los impulsos eléctricos, pues, son simplemente… La neuroglia o glia, que era lo que estaba preguntando hace rato, son células muy numerosas, son incluso más numerosas que las neuronas, que se encuentran tanto en el sistema nervioso central como en el periférico. Sus principales funciones son sostén, defensa, fagocitosis y trofismo. Estas no son conectivas, quiere decir que estas no van a tener axones ni energías, estas no van a emitir impulsos eléctricos ni van a recibir los estímulos. Tienen un núcleo pequeño, oscuro y elongado. A diferencia de las neuronas, aquí no vamos a poder diferenciar el núcleo del nucleolo. Aquí está todo disperso, entonces nada más se ve el núcleo. Están presentes tanto en la materia gris como en la blanca. Aquí podemos ver como de estas chiquitas, tenemos neurona, neurona. Entonces estas chiquitas de aquí van a ser células de la glía. El astrocito son las células más grandes y abundantes de la glía. Estas se van a ver con un tono más claro y van a ser grandecitos, como ya mencioné. Por la diferencia de una neurona, pues no es tan grande como una neurona, sin embargo, entre las células de la glía va a ser la más grande y abundante. También son guías. Sí, este es un gliáser. El astrocito es parte de la glía. Entonces hay las gliales. Hay astrocitos protoplasmáticos que están asociados a la materia gris, que son los que van a tener correlaciones más tenues, y los fibrilares que están asociados a la materia blanca. Estos van a tener una tonalidad un poco más oscura. Los oligodendrositos, como les mencionaba antes, son los encargados en el sistema nervioso central de secretar la miolina, que es para la protección y mejor conectividad de los axones. Son de menor tamaño, con un núcleo mucho más denso. Aquí podemos ver cómo es una muy, muy, muy oscura, y es chiquitita, a diferencia de nuestro sitio. Las células de edad van a ser igual muy densas en color, pero van a estar como más aplanadas y alargaditas. Entonces, estas, las de shant, solo van a estar en el sistema nervioso periférico. Las células de la miolina son las mediadoras de reacciones neuroinmunes, esto quiere decir que es para defensa. El fagocitosis de patógenos y residuos celulares. Estas se encargan de, cuando llegue a un microorganismo patógeno, o bacteria, o virus, al sistema nervioso, estas se encargan de proteger a las neuronas. Además de los desechos de las neuronas, cosas que ya no utilizan, estas las van a fagocitar. Y se van a acelerar de ellas. Y se ven igual, un poquito alargaditas, pero más tenues, no como las células de shant. Vamos a ver, oligodendrocito, astrocito, astrocito, de neurona, astrocito. Aquí hay dos oligodendrocitos. ¿Cuánto dicen ser oligodendrocitos? Los chiquitos de estos supermarcados. Los más oscuros. Los más oscuros, chiquititos, super redondeaditos. ¿Y el astrocito de los que estamos? Los más grandes. Y más tenues. Y las células de la microglía van a ser como plaquitas. Igual, tenues. Aquí puedo ver una imagen más clara. Como la del astrocito, como puedo ver la comparación de los oligodendrocitos, es bastante de mayor tamaño. Y más clara. Ahí creo que no tenemos microglía, pero bueno, estas son neuronas, como podemos observar el tamaño y la diferencia de una neurona con las células de la glía. Y la matriz extracelular se la vamos a dejar al neuropilo. A diferencia del plasmo sanguíneo o del gel o demás, este se va a tener teñir rosada y aparte se va a ver como granuloso. Pero no son células, es nada más la matriz extracelular. Neurópilo. Ahí está. Es todo esto roce que va aquí. La matriz extracelular es el neuropilo. La materia gris es donde se encuentran muchos cuerpos celulares, neuronales y también los células de la glía, que son los que acaban de explicar Toni, que en conjunto forman un mazo que se le denomina gris. No se ve tal cual gris, o sea, se puede ver muchos colores dependiendo de la función, pero se le denomina en este que se ve más de eso que la matriz extracelular. Bueno, este es un corte transversal de médula espinal. Solamente en la médula espinal, la materia gris se encuentra rodeada por la blanca, al contrario de un corte, por ejemplo, del cerebro, que no se puede explicar. Y nada más como dato, que en un corte transversal de médula, la materia gris siempre se va a observar como un H o una forma de una cosa. Esa es la materia gris. Y todo lo demás es una materia blanca. La materia blanca se encuentra conformada principalmente por axones y por células de la glía también. Y en esta foto tenemos un corte transversal de cerebro. Aquí era lo que les mencionaba, aquí el cerebelo. Aquí la materia, perdón, el cerebelo. La materia gris es la que rodea a la blanca, es esta parte. Esta es la materia gris y esta es la materia gris. Esta, perdón, esta es la materia gris. Y a pesar de que parece que la gris es la del centro por el color más oscuro, podemos ver cómo se ve de anulosa. Esos son por los espacios que hay entre los axones y las células de la glía. Aquí podemos ver que aunque tiene una coloración más clara, no vemos campos de luz ni que traspasa la luz. Esto es por la densidad de todos los cuerpos celulares, glía, neuronas, etc. La materia blanca generalmente tiene más axones y la materia gris tiene más cuerpos de neuronas. Así es. ¿Cómo va a pasar? ¿Ya está? Es por donde van a pasar el líquido. Eso es materia blanca, esa es la materia gris. ¿Y entonces la materia gris que es? Esta, esta de aquí. La materia gris es esta y ya está. ¿O sea, lo vi? Ya no entendí. La materia gris es esta clarita que rodea a todos. Sí. La materia blanca es la que se observa blanca, que se ve clara. La materia gris es como la que se observa un poco morada, pero la morada fuerte es la materia gris. Es decir, son dos, pero la otra que se observa un poco más como clara. Sí, pues ambas son la materia gris, la fuerte y la clara. Ok. Vamos a seguir ahorita. Bueno, eso era lo que les decía, en el corte transversal, la médula espinal, la materia gris se encuentra rodeada por la blanca, mientras que en un corte transversal, la materia gris se encuentra rodeada por la gris se encuentra rodeada por la gris. Otra vez en el corte transversal, pero no siempre vamos a observar cilios en estas. Y bueno, en este caso se ven estratificadas, pero muchas veces vamos a ver el citerio oculto simple, como lo más común. A través de estos, perdón, epitelios, son como conductos, es donde va a pasar el líquido oculto simple. ¿Eso es sencillo? Estos de acá son sí. Bueno, yo les voy a explicar lo que son las meninges. Las meninges son las capas que rodean el cerebro, o también el ángulo de espinal. Las meninges están divididas entre la dura madre, aracnoide y piamadre. Como dije, es un sistema complejo de membranas de tecido conjuntivo vascular. Y bueno, protege y guarda el sistema nervioso. No más para que salgan, dando una idea de cómo se ven estas capas bajo un corte, bueno, bajo un corte etrológico. Aquí tenemos las diferentes capas, aquí tenemos la dura madre, tenemos el aracnoide y tenemos la piamadre. Entonces, siempre va a estar más o menos en ese orden. Ahorita les voy a explicar un poco más de cada una, para que podamos entender su función y cómo identificar la misma cosa. Bueno, la dura madre, o también llamada pachimelingen, esta consta de dos componentes distintos, que es la capa perióstica, que es la capa externa. Entonces, forma el perióstio, los huesos adyacentes. El perióstio es una capa que está pegada a los huesos, que ayuda a su protección y a su nutrición. Y abajito del perióstio ya está como todo el tejido de la dura madre, que suele... De acuerdo, lo que leí es este tejido conjuntivo denso, este, en el cerebro y en la medulina espinal, pues, el tejido conjuntivo laxo. Y, bueno, contiene vasos sanguíneos. Sí, contiene numerosos vasos sanguíneos. Luego, también tiene la capa meningia, que es la capa interna. Ah, bueno, es esta que está, es el tejido conjuntivo denso. Y su superficie interior, pues, es una capa de células mesoteliales. Parecen como, este, epitelífona. Y, pues, es un cálculo, así. Para poder. Y, bueno, este, ya después de eso, generalmente vienen los adenoides. Pero, la que, como dije, es diferente a la dura madre, que rodea, que está en el cerebro, a la que está en la medula espinal. La que rodea la medula espinal, solo es una hoja interna, que tiene un espacio entre esta y el periósteo de las vértebras. Y este contiene el tejido conjuntivo laxo, con células saliposas y vasos sanguíneos. Y se le llama espacio epibrilante. Y, bueno, el espacio epibrilante la separa de la zona como ellos. ¿Sí? Ah. Ok. Bueno, los adenoides, está entre la capa externa de la dura madre y la interna de la pia madre. Es una hoja delgada y discontinua, tiene apariencia de red y no tiene vasos sanguíneos. Está encima de las encestruedas del encéfalo, y su superficie exterior es grisa y la interior es irregular, por las paráculas cultivas que son con la pia madre. Y, bueno, dejan como un espacio labrítico llamado espacio subaracnoide, y ahí se encuentra el líquido sefalorraquídeo, que este líquido, ahorita les vamos a explicar un poco de este, pero es muy importante para protección y como la nutrición de las células nerviosas. Bueno, el tejido nervioso. Este, y bueno, es una, las adenoides son una barrera entre la sangre y el fluido océano. O sea, ahí es lo que está en el entorno. Sí. Bueno, ahí es el espacio que crea por el que pasa el líquido océano. Aquí podemos ver el aracnoide, que justamente tiene, esto es muy clara, porque tiene el líquido, y ya después viene la pierna. Ahí el subaracnoide sería como el aracnoide. Sí, bien, lo pueden hacer para atrás. Sí, bien, lo pueden hacer. Sí, el espacio subdural. Entre la dura madre, si hay un espacio entre la dura madre y el aracnoide, es subdural el espacio. Si es abajo del aracnoide, el espacio es el espacio subaracnoidal. O sea, puede o no haber el espacio sub... Depende en donde, o sea, es que el subaracnoidal siempre va a haber, solamente es el subdural, que depende si estás en corte de médula espinal o del cerebro. No, en el cerebro, no, en la médula espinal sí hay espacio subdural. ¿Todo tenemos la fia madre, que es la capa que está más cercana al tejido nervioso? Este recubre el cerebro y la médula espinal y contiene fibroblastos aplanados, mastocitos, macrófagos, sintocitos, fibras de colágeno y elastina. Y se encuentran los datos, de hecho, en el cerebro y la médula espinal, es la capa más integral. Yo creo que tú sí es la más fácil de identificar. Porque tenemos aquí todo el tejido nervioso y aquí está la fia madre. Bueno, este es el espacio subaracnoidal, la, no se ve como veo, sí, después está la luna. Bueno, este es nada más como una esqueletra para que podamos darnos, como se ve, 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 como se ve. La fia madre, y bueno, esta es la, es la, ven, así. Otra foto, igual, con la fia madre, la arachnoide, después es su paracnoidal y la fia madre, ya después viene todo el tejido. Lo que está en los tejidos entonces es el, es el, es el, es el, es donde pasa el líquido, el líquido cefalorraquillo. ¿No sé si para atrás? ¿Sí? Ah, bueno, los flexos corredados. Son flexos de fia madre, que se encuentran muy muscularizados, y que se encuentran formados por tejidos pernibales y cúbicos, que es el que explicó Tony, que está asiliado, que gracias a este es que el cefalorraquillo puede circular bien por todo el sistema nervioso central, y pues es quien secreta el líquido cefalorraquillo. Bueno, ahí se ven la imagen, que está muy vascularizado, se encuentran proyectados hacia el ventrículo cerebral, y eso, la parte que se ve con gránulos es lo que sería la fia madre, todo lo demás, bueno, tal vez lo presenté en esta foto. Ahí se observaron en todos los flexos corredeos, seguido de la fia madre, y el tejido, la fia madre sería ese, obviamente es líquido cefalorraquillo, es el espacio blanco, lo granuloso son los flexos corredeos, y la parte de los arachnoides sería esa. Este sería el líquido cefalorraquillo, es líquido cefalorraquillo, arachnoides. Y bueno, ¿qué es el líquido cefalorraquillo? Es un líquido transparente, que cubre a todo el sistema nervioso central, y que como dijo Andrea, su función principal es la de proteger de traumatismos o de golpes muy fuertes a toda esta parte del sistema. Contiene, es muy alto en electrolitos, y también se encarga de enviar sustancias desde el sistema nervioso hasta la sangre distribuir las corazones. Y bueno, ahí se encuentra, se ve que se está rodeando toda esta parte del sistema nervioso central, ese dedo cebele, el potálamo. Es el líquido, bueno, lo que se presenta como líquido. Bueno, otra foto de, tenemos de nuevo los flexos corredeos, el espacio blanco es el líquido cefalorraquillo, y como vemos, está rodeado toda esta parte, está llena, es como, he visto que lo está rodeado. Ahí está parte de la vía madre. Es un link, queremos hacer como, bueno, queremos como, hacerles unas partes del cerebelo, nada más para identificar una de las partes que ya les enseñamos. Este es un corte transversal de la médula espinal, y este, y bueno, aquí, bueno, aquí podemos ver los diferentes tipos de materia, la gris y la blanca, y bueno, aquí de hecho están las capas, como la dura madre, los cráfones y la madre. Si le hacemos más zoom, a esta parte de aquí vamos a poder ver las, este, o sea, las quince, por ejemplo, por aquí, por aquí están. Bueno, el peso grande son las, las auroras. Esta es la rueda, la rueda de, la señora terminal. Ahí no se, ahí no se. No sé qué quieran que ponga. Bueno, ahora aquí tenemos las auroras, bastante más grandes que todas las, las auroras de alrededor. Ahí. Este, para su núcleo. Vamos a ver como hay chiquititas, no muy marcadas, y otras más grandes, menos marcadas. Esas van a ser las astrocitos, y los olivores. Bueno, bueno, aquí tenemos la materia blanca, y la materia gris. Pueden ver como la materia gris, es mucho más densa, están los cuerpos celulares, las neuronas, todo lo demás. Y aquí, todavía va a haber células de la glia, como estas de acá. Aquí, más que nada, les pasan, los axones, de las neuronas, por eso, se han hecho más blanco, por los espacios que dejan, ya que no hay tanto, pleno celular ahí, como no. Eso. Esto es lo que le explicaba a Mariana, los grupos de neuronas, nada más para que quieran, cómo son las células piramidales, y por ejemplo, aquí se opciona súper bien, son estos triangulitos, o sea, son básicamente pirámides. Este es un corte de causa cerebral, la técnica que dice, y solamente es para que se den, como se observa el tígido, la forma de ciertas células. Y hacia el otro, tenemos también, por ejemplo, pericarión, que es el cuerpo de las células, lo que les mencionaba también, pericarión, o soma, de los cambios nerviosos, se encuentran posteriores a la médula espinal, son en esta parte, y son redondas, o sea, recordemos que son varias formas, en las que se pueden presentar, las células nerviosas, el gángel final del atón, y la adicción es alfécita, o sea, vean más o menos la forma, que puede presentar el espacio, está en el núcleo, bueno, no se alcanza a ver el núcleo, pero no se alcanza a ver todo el pericarión, que es el cuerpo, todo, que sería la glía, todo esto, y, y, todo el mes, todo el mes, Gracias.